Cordial saludo, mi nombre es Julián Esteban Londoño, soy residente de la Ergología Clínica de la Universidad de Antioquia. El día de hoy abordaremos el tema de angioidema hereditario. Mi asesor para esta presentación fue el doctor Ricardo Cardona Villa, quien es jefe del programa. Agradezco a él y al decano de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos Alberto Palacio, y al rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Mauricio Albiar, a todo el grupo docente y grupo de Ergología Clínica y Experimental de la Universidad de Antioquia, quienes nos dan el apoyo para realizar estas presentaciones. Dentro de los contenidos de la charla abordaremos la historia, definiciones, epidemiología, clasificación, manifestaciones clínicas de la enfermedad, genética, diagnóstico, tratamiento y terminaremos con algunas conclusiones. La historia del angioidema hereditario es relativamente reciente. Fue inicialmente Robert Graves en el siglo XIX quien describió los signos que caracterizarían la enfermedad. Posteriormente, John Milton Lowes describió el cuadro clínico de los pacientes y Heinrich Quinkey acuñó el término edema angioneurótico. Sir William Osler fue el primero en reconocer la naturaleza hereditaria de la enfermedad. Luego Donaldson y Evans en 1963 describieron las bases fisiopatológicas. Cadwell en 1972 describió el primer caso de angioidema adquirido sin abones. En 1980 se describió el angioidema secundario a uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que es secundario a un aumento de bradyquinina. En el año 2000 el Dr. Bork describió el angioidema hereditario sin deficiencia de S1 inhibidor y posteriormente en el año 2010 Sicardi comprobó que el icatibant era un medicamento efectivo para aliviar las crisis de angioidema hereditario. Sin embargo, este y otros investigadores han desarrollado recientemente múltiples terapias para profilaxis y tratamiento de las crisis. Antes de definir qué es angioidema hereditario debemos indicar que el angioidema es una reacción vascular de la dermis profunda o tejido celular subputáneo o submocoso que se caracteriza por una dilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos a nivel local y que resulta en edema de tejidos. Solo existen tres mecanismos descritos para la generación de angioidema y son el dependiente de la degranulación del mastocito, el cual es mediado principalmente por histamina. El mecanismo dependiente de la inhibición de la ciclooxigenasa en el que la inhibición de la COX-1 disminuye la producción de prostaglandina E2 que normalmente inhibe el leucotrieno C4, D4 y E4 que aumentan la permeabilidad microvascular y el edema. Y por último el mecanismo mediado por braikininas y que explica las bases fisiopatológicas del angioidema hereditario. Es de resaltar que en los mecanismos dependientes de mastocito y de la inhibición de ciclooxigenasa pueden presentarse concomitantemente abones, sin embargo en el mecanismo dependiente de braikininas no se presentan abones lo que nos ayudará a guiar el diagnóstico. Entonces tenemos que el angioidema hereditario es una enfermedad autosómica dominante rara caracterizada por episodios de angioidema que comprometen membranas mucosas y tejido subcutáneo y que su mecanismo fisiopatológico de base es secundario principalmente al aumento de las braikininas. Es importante conocer esta condición debido a que tiene una gran mortalidad que puede llegar a ser del 15 hasta el 50% de los pacientes según el grupo etario y que el 50% de las muertes ocurren antes de los 10 años si no se diagnostica y se trata a tiempo. Existe un retraso entre el inicio de los síntomas y un diagnóstico correcto de aproximadamente 22 años en el año 1976 que posteriormente con las nuevas ayudas diagnósticas pasó a ser un retraso de 8 años medido en Estados Unidos. Sin embargo en la actualidad en Colombia recientemente se han observado pacientes con retraso de hasta 30 años para el diagnóstico probablemente debido al poco conocimiento de la enfermedad y por su baja prevalencia. Para poner en contexto la enfermedad hereditaria debemos clasificar y separar el angioidema sin abones de angioidema sin abones para efectos diagnósticos en 7 diferentes entidades clínicas acá descritas. Si tenemos angioidema sin abones debemos definir si el paciente presenta o no respuesta al uso de antihistamínicos que lo denominamos como una causa adquirida. Si presentamos una causa no identificada que responde a antihistamínicos denominamos este paciente como una entidad denominada angioidema adquirido idiopático histaminérgico. Cuando desconocemos la causa y el paciente no tiene respuesta a los antihistamínicos clasificamos la enfermedad como angioidema adquirido idiopático no histaminérgico. Si el paciente estaba en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y consideramos que no hay otra causa que pueda explicar el angioidema lo clasificamos como angioidema adquirido asociado o relacionado con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si el angioidema es adquirido y en los estudios encontramos una deficiencia o una disminución del CO1 inhibidor no existe historia familiar de angioidema y el inicio se da por lo general en mayores de 40 años se considera que este paciente puede presentar un angioidema adquirido asociado a deficiencia de CO1 inhibidor y requiere descartarse de enfermedades proliferativas o autoinmunes. Si el paciente presenta antecedentes familiares de angioidema determinamos si existe deficiencia de CO1 inhibidor para clasificar como angioidema hereditario con deficiencia de CO1 inhibidor que se divide en tipo 1 cuando el déficit del CO1 inhibidor es cuantitativo o tipo 2 cuando el déficit del CO1 inhibidor es funcional pero si no existe deficiencia debemos buscar mutaciones en el factor 12 para indicar que presenta angioidema hereditario asociado a mutaciones en el factor 12. En caso de no encontrar mutaciones en este gen clasificamos como angioidema hereditario de causa desconocida en el cual pueden estar implicados aún genes no descritos. Entonces el objetivo de esta charla es centrarnos en la forma hereditaria de la condición. Tenemos que la prevalencia estimada para angioidema hereditario asociado a déficit de CO1 inhibidor es de aproximadamente 1 en 30.000 a 80.000 personas sin establecerse diferencias significativas entre raza y género. En el angioidema adquirido asociado a déficit de CO1 inhibidor en la cual existen principalmente anticuerpos contra C1 inhibidor a partir de neoplasias linfoproliferativas o enfermedades autoinmunes como lo mencionamos anteriormente puede tener una prevalencia estimada de un caso por 500.000 habitantes. El angioidema adquirido secundario a consumo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina puede llegar a ser del 0.7% en la población que consumen estos medicamentos. En Colombia la prevalencia es desconocida. Se estima que pueden existir alrededor de 900 casos calculándolo comparativamente con la prevalencia a nivel mundial. En el momento se han descrito alrededor de 50 casos en todo el territorio nacional. Tenemos este estudio realizado por Manzi en el cual hizo en Italia o en un sitio de referencia pacientes, aproximadamente 3.533 pacientes fueron evaluados o remitidos a esta institución entre el año 93 y el 2012 en donde encontraron que el 15% de esos pacientes tenían urticarias sin abones, el 36% tenían tanto abones como angioidema y 1725 tenían angioidema sin abones, de los cuales estudiaron 1058 pacientes que tenemos acá en este graficado, encontrando que el 33% de los pacientes equivalentes a 353 presentaban angioidema hereditario asociado a deficiencia de CO1 inhibidor. El 1%, es decir, aproximadamente 6 pacientes presentaban angioidema hereditario asociado a mutaciones en el factor 12, el 2% angioidema hereditario es causa desconocida y el 5% presentaba angioidema adquirido asociado a deficiencia de CO1 inhibidor, mientras que el 18% presentaba angioidema adquirido relacionado a la inición de la enzima convertidora de angiotensina. El 36% presentaban angioidema adquirido idiopático no histaminérgico. Este estudio es importante porque dado que es un centro de referencia y no refleja la prevalencia real de las distintas entidades en una población, nos indica la importancia de aclarar el diagnóstico dadas las profundas implicaciones que puede tener para el tratamiento de los pacientes. Acá tenemos en las manifestaciones clínicas que los pacientes se presentan con historia de angioidema sin abones, pueden tener o no historia familiar debido a que hasta el 25% de los pacientes pueden tener mutaciones de nuevo. Los episodios de angioidema o de edema submucoso o subcutáneo afectan diferentes localizaciones, principalmente cara, extremidades, el tronco también, genitales como podemos apreciar acá. Acá tenemos una paciente antes de la crisis y en el momento de la crisis, igualmente esta paciente antes de la crisis y después de la crisis. También tenemos que mencionar que los pacientes pueden tener compromiso gastrointestinal, acá vemos que esta paciente presenta una distensión abdominal muy marcada, que en la tomografía se evalúa con un aumento del líquido intersticial, edema de asas localizado y mucho líquido libre. También existe compromiso de la vía respiratoria superior, orofaringe, loaringe. Acá tenemos un paciente que tenía una crisis aguda en la cual se observa una obstrucción de la laringe bastante marcada y posterior a la intervención terapéutica a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas y a las 4 horas vemos cómo se va resolviendo el episodio. Los episodios son autolimitados y revierten espontáneamente tras 48 a 72 horas de su inicio. En algunos casos pueden resolverse antes de 12 horas y en raras ocasiones pueden persistir hasta 5 días. Este estudio mostró que los sitios más frecuentemente implicados en las crisis son la piel, el abdomen, la laringe, la ula y la lengua, siendo estos tres últimos los que mayor riesgo de compromiso obstructivo severo de la vía aérea tienen. En cuanto a los síntomas asociados, los pacientes refieren presentar previo al episodio de angioedema, eritema marginado, astenia, náuseas, dolor abdominal, síntomas pseudogripales, entre otros. Entre el 82 al 95% de los pacientes reconocen varias horas antes e incluso hasta un día antes que se va a producir un ataque dado que presentan estos síntomas. Es importante mencionar que el angioedema se puede presentar de forma espontánea pero sin embargo existen desencadenantes como las contusiones, procedimientos dentales, el esfuerzo físico, la exposición al frío y el estrés emocional. Entonces, en cuanto al angioedema hereditario con déficit de CO1 inhibidor de tipo 1 y tipo 2, tenemos que un 90% de los pacientes presentan manifestaciones clínicas antes de los 10 años. Los síntomas no mejoran con antihistamínicos ni con corticosteroides o epinefrina y tienen mayor compromiso en cara, extremidades, abdomen, genitales y laringe. El 30% de estos pacientes morirá por laringüespasmo y el angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2 se presenta muy frecuentemente con prodromos. Tenemos que la genética está dada por el gen que codifica al C1 inhibidor también denominado serpin 1 que está localizado en el cromosoma 11 en la región Q12, Q13.31 y se han descrito más de 450 mutaciones entre las que se encuentran de lesiones, duplicaciones, mutaciones con cambio de sentido o sin sentido y mutaciones de cambio de marco que se traducen en un déficit cuantitativo del C1 inhibidor, el cual sería catalogado como angioedema hereditario tipo 1, mientras que las mutaciones puntuales en el centro activo generan el angioedema hereditario tipo 2 debido a un déficit cualitativo. La proximidad de este gen al centrómero lo hace más proclive a mutaciones. A pesar de que la condición tiene una alta penetrancia, hasta un 10% de los portadores del gen mutado pueden permanecer asintomáticos por mucho tiempo. En este estudio realizado en Antioquia se encontró una familia con angioedema hereditario de tipo 1 donde se demuestra un patrón de herencia autosómico dominante de alta penetrancia, es decir, con compromiso en todas las generaciones. El angioedema hereditario asociado a mutaciones en el factor 12 existe una mutación en el gen del factor 12 en la región Q33Q terminal en donde ocurre principalmente una mutación de sustitución de lisina por arginina en la posición 309 de la proteína que conlleva a la sobreactivación del factor 12, expresándose clínicamente con predominio de compromiso orofacial. Hasta la fecha existen otras tres mutaciones descritas. Tiene un patrón también de herencia autosómico dominante y también tiene una característica clínica muy importante y es que se presenta en un nombre por cada 68 mujeres afectadas y esto es secundario a que la expresión del gen está fuertemente influenciada por la carga estrogénica, es decir, a mayor exposición de estrógeno, mayor expresión del factor 12 y por lo tanto mayor riesgo de sobreactivación de la vía de contacto que conllevará a la sobreproducción de la equinina como lo veremos más adelante. Los pacientes con este tipo de angioedema muy rara vez presentan pródromos. Entonces hablando de la fisiopatología tenemos que el C1 inhibidor es una globulina alfa 2 con función de protease de serina que inhibe múltiples proteínas como la proteína de complemento C1 ha activado la calicreína y el factor 12 de la coagulación. Se sintetiza principalmente en hepatocitos, fibroblastos, monocitos, macrófagos y células endoteliales y se almacena en las plaquetas a través de gránulos. El C1 inhibidor realiza inhibición de múltiples esterazas serínicas a través de un mecanismo suicida en el que se forman complejos estables con la proteína inhibida. Por ejemplo, acá en este gráfico apreciamos que actúa en la vía de contacto por inhibición de la unión de la calicreína al quininógeno de alto peso molecular impidiendo que esta última se convierta en braiquinina. La calicreína normalmente produce una escisión del quininógeno de alto peso molecular mediante el cual se forma la braiquinina que es un polipeptido vasoactivo considerado como el principal mediador del angiidema hereditario dado que su aumento puede sobresimular al receptor de la braiquinina 2 generando un aumento de la permeabilidad vascular con la consecuente extravasación de fluidos que producen el edema característico. También el C1 inhibidor presenta una unión irreversible al sitio activo del C1S activado impidiendo la actuación del complejo C1 sobre C2 y C3 inhibiendo así la activación del complemento. Al estar disminuido el C1 inhibidor se generará un aumento en el ensamblaje de la convertaza de C3 produciéndose así una disminución de los niveles de C4 característicos del angiidema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor por lo que la medición de C4 serica sirve como tamizaje. También actúa sobre la regulación del sistema de fibrinolisis al inhibir la actividad del factor 12 activado que tiene como función la conversión de precalicreína a calicreína, la formación del plasminógeno a plasmina y la unión de C1Q a C1RS. El C1 inhibidor también disminuye la conversión de plasmina a productos de la degradación de la fibrina. Es así como el C1 inhibidor regula la activación del sistema de complemento, del sistema de contacto y de la vía intrínseca de la coagulación. Acá tenemos en este gráfico una manera más global de apreciar los sitios donde actúa el C1 inhibidor los cuales están marcados con los asteriscos y resaltar podemos apreciar que el aumento de la formación de bradiquinina va a estar regulado por algunas enzimas como la carboxipeptidasa N, la aminopeptidasa P y la enzima convertidora de angiotensina. Dado el caso de que se inhiba la enzima convertidora de angiotensina se van a aumentar los niveles de bradiquinina y se va a potenciar la producción de bradiquinina de 8 péptidos que también es un péptido activo que activa el receptor de la bradiquinina 1. La bradiquinina por sí sola es capaz de activar el receptor de la bradiquinina 2 la cual tiene mayor aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso que nos van a dar los síntomas clínicos del angioedema. Entonces, ¿por qué es importante el receptor de la bradiquinina 2? Este al ser activado por la bradiquinina tiene unas repercusiones muy importantes. Podemos apreciar acá en la figura A que en estado normal el movimiento de los fluidos paracelular en las células endoteliales están restringidos por homo y heteroímeros de la caerina vascular endotelial que conforma las uniones adherentes. La caerina vascular endotelial consiste en cinco dominios repetidos extracelulares, un dominio transmembranal y una cola citoplasmática. Esta cola citoplasmática se une a otras proteínas citoplasmáticas que son la beta-catenina y la catenina P120 que estabilizan a la caerina vascular endotelial. Mientras que en la figura B apreciamos que cuando se une la bradiquinina a su receptor genera un aumento del calcio intracelular que activa la proteína quinaza C la cual fosforila a la caerina vascular endotelial y así como también a la beta-catenina y a la P120. Entonces se activa la quinaza de miocina ligera que resulta en la polimerización y contracción del citoesqueleto de actina y en consecuencia la célula se retrae incrementando la brecha entre las células lo que genera la pérdida de la barrera y movimiento transcelular de líquido. Entonces hasta acá hemos adquirido las bases para un buen enfoque diagnóstico. Surau propone un sencillo algoritmo para determinar el diagnóstico de esta condición en la cual cuando tenemos un paciente con angioidema recurrente inexplicado lo primero que debemos preguntar es si presenta o no urticaria. Si el paciente presenta urticaria debemos considerar un angioidema idiopático o de origen alérgico pero si el paciente no presenta urticaria debemos preguntar si el paciente tiene historia familiar o no. Si el paciente no tiene historia familiar vamos a hacer medición de C1 inhibidor cuantitativo y funcional más niveles de C4. Si estos resultan normales realizaremos un reto terapéutico con dosis cuádruple de antihistamínico y evaluamos si hay respuesta consideraríamos que el paciente tiene un angioidema histaminérgico idiopático y si el paciente no presenta respuesta consideramos que tiene un angioidema idiopático no histaminérgico. Mientras que si los valores del C1 inhibidor cuantitativo y funcional y el C4 son bajos y el paciente tiene más de 40 años al inicio del angioidema se le mediría un C1Q. Si este es bajo entonces consideramos que tiene una deficiencia adquirida de C1 inhibidor y si está normal consideramos que puede tener un angioidema hereditario asociado a deficiencia de C1 inhibidor con mutación de nodo. Si el paciente si tiene historia familiar de angioidema también medimos igualmente los niveles cuantitativos y funcionales de C1 inhibidor medimos C4. Si estos dan bajos el paciente ya se cataloga como angioidema hereditario asociado a eficiencia de C1 inhibidor pero si los niveles son normales hacemos un reto terapéutico con antihistamínico a dosis cuadruple y si responde consideramos que el paciente puede tener un angioidema idiopático y histaminérgico. Si no responde debemos medir obligatoriamente o hacer la prueba genética para medir mutaciones en el factor 12. Si la presenta entonces ya catalogamos al paciente que tiene un angioidema hereditario asociado a mutaciones en el factor 12 y si no presenta esta mutación entonces consideramos que el paciente tiene un angioidema hereditario de causa desconocida. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son las indicaciones del estudio genético. son básicamente los casos con una elevada sospecha clínica en los que los resultados de las determinaciones del C4 y el C1 inhibidor sean dudosos o al límite de la normalidad en donde el diagnóstico diferencial de la forma adquirida y hereditaria no está claro cuando queremos confirmar la forma hereditaria en pacientes con mutaciones de nuevo en el diagnóstico precoz de la descendencia antes del primer año de edad y en el diagnóstico preimplantacional. Es importante en el diagnóstico precoz tener en cuenta que los niveles del C4 y el C1 inhibidor presentan frecuentemente altos falsos positivos y negativos por lo que no se recomienda realizar esas pruebas antes del primer año. En cuanto al tratamiento, son escasas las opciones terapéuticas pero algunas de ellas son muy efectivas. Tenemos múltiples blancos terapéuticos como la inhibición del receptor de bradyquinina 2 por el acetato y cativant, la inhibición de la calicreína plasmática por lo que se reduce la conversión del quininógeno a bradyquinina, la administración del concentrado plasmático o recombinante de CO1 inhibidor que actuaría en los puntos descritos previamente. Y el uso de ácido tranexámico que se considera también recientemente puede disminuir la frecuencia de las crisis al disminuir la formación de plasmina que nos va a generar un aumento de la formación del factor 12. Acá tenemos los tratamientos más efectivos en la actualidad para el manejo de angioidema dentro de los cuales encontramos al C1 inhibidor plasmático que ha sido denominado Beninert en el cual es un concentrado plasmático humano de C1 inhibidor, tiene un mecanismo de acción reemplazando la proteína deficitaria, se aplica de manera intravenosa y en caso de crisis aguda es básicamente la indicación porque no está indicado el manejo profiláctico a largo plazo, sin embargo si está estudiado para profilaxis preoperatoria o a corto plazo a una dosis de mil unidades que se aplica una a seis horas previo al procedimiento odontológico por ejemplo, como efecto adverso se ha descrito que puede producir anafilaxia, el Beninert está aprobado en Colombia para su uso por el INVIMA en todas las edades, tenemos entonces otros concentrados de C1 inhibidor plasmático como el CINRISE que también tiene el mecanismo de acción reemplazando la proteína deficitaria, se administra en ruta intravenoso, la indicación principal en Colombia es la profilaxis a largo plazo que se da de mil unidades cada tres a cuatro días, también se puede utilizar para profilaxis preoperatoria con mil unidades administradas una a 24 horas previo al procedimiento, también puede tener efectos secundarios como el riesgo teórico de transmisión de enfermedades infecciosas, anafilaxia o trombosis, tenemos otros concentrados de C1 inhibidor pero que son recombinantes, lo conocemos acá en nuestro medio como Ruconest, el C1 inhibidor recombinante se produce en conejos, reemplaza la proteína deficitaria, se administra principalmente para crisis agudos a una dosis de 50 unidades por kilo que puede ser repetida a las seis horas si no hay respuesta, se ha descrito principalmente como efecto adverso la anafilaxia en aquellos que son alérgicos al conejo. El acetatoidicativant es otra molécula muy interesante, la conocemos en nuestro medio como firacil, tiene un mecanismo de acción que es el bloqueo directo del receptor de la braiquinina 2, se administra por vía subcutánea y se da en los casos agudos, una dosis de 30 miligramos que puede ser repetida a las seis horas si no hay mejoría pero la gran mayoría de los pacientes, más del 95 corresponden con la primera dosis. Tiene efectos secundarios como son el hema, el dolor local, el prurito en la zona de inyección y hay un riesgo teórico de empeoramiento de enfermedad arterial coronaria aguda. Este medicamento está disponible y aprobado en Colombia por el INVIMA para su uso en mayores de 18 años, sin embargo la FDA recientemente autorizó el tratamiento de las crisis agudas en pacientes mayores de 2 años, por lo general con una dosis como mencionábamos es suficiente para el manejo de las crisis. El RUCONEST está disponible en Colombia para uso a partir de los 12 años y el SINRICE a partir de los 12 años también. Tenemos otro medicamento que es la ecalantida, conocida también en nuestro medio como calivitor, que es un inhibidor selectivo de la calicreina plasmática, se administra por vía subcutánea, está indicado para crisis agudas o una dosis de 30 miligramos, tiene como efecto adverso la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial, hay un riesgo también de anafilaxia, por lo que debe ser administrado siempre bajo supervisión, está disponible y autorizado por el INVIMA para su uso en pacientes mayores de 12 años de edad. Acá tenemos otros tratamientos que son un poco más controvertidos por su eficacia, principalmente el plasma humano en el cual se trata el plasma humano con detergente y solvente, se realiza un proceso de congelación, posteriormente ese medicamento o este sustrato puede ser administrado a los adultos a una dosis de 2 unidades para las crisis agudas y en la profilaxis preoperatoria en adultos de 2 a 4 unidades, unas 6 horas antes del procedimiento o en los niños 10 mililitros por kilogramo de peso, también una a 6 horas antes del procedimiento. Tiene unos efectos secundarios como son el riesgo de transmisión de agentes infecciosos, también el riesgo de hiperbolemia, empeoramiento del angioema por suministro de sustratos y también es potencialmente alergénico. Tenemos otras moléculas que iniden la actividad antiplasmina y antiplasminógeno como son el ácido epsilon aminocaproico disponible en nuestro medio y el ácido tranexámico. Estos se pueden administrar por vía oral y las indicaciones no son para el manejo agudo sino que se han pensado para la profilaxis a largo plazo. La dosis de adultos de ácido aminocaproico es de 1 a 3 gramos cada 6 a 8 horas y la dosis de ácido tranexámico es de 500 a 3 miligramos al día dividido en 3 a 4 dosis. No están indicados para la profilaxis preoperatoria. Estos medicamentos pueden producir náuseas, vértigo, diarrea, hipotensión postural, fatiga, calambres musculares con elevación de enzimas musculares y trombosis. Otros medicamentos que son los esteroides también se utilizan más para la profilaxis a largo plazo como son el estazonolol, el danazol y la oxandrolona. En nuestro medio tenemos disponible y aprobado por el INVIMA, el danazol, el cual es un andrógeno atenuado. No se sabe exactamente el mecanismo de acción pero se considera que puede aumentar la síntesis hepática del C1 inhibidor. Tiene una ruta de administración oral. Se da una dosis de 200 miligramos al día o idealmente menos con la dosis que se pueda mantener el paciente controlado debido a que los efectos adversos son muy frecuentes y principalmente son el aumento de peso, la virilización, el acné, alteración del alígido, dolor muscular, cefaleas, depresión, cansancio, náuseas, estreñimiento, alteraciones menstruales, aumento de enzimas hepáticas, hipertensión y alteraciones del perfil lipídico. En cuanto a la respuesta al tratamiento vemos una óptima respuesta en este caso en el uso al C1 inhibidor recombinante en quien se aprecia una respuesta rápida a la hora de aplicación endoenosa del medicamento con resolución casi total a las 24 horas. En este estudio se busca comparar los resultados clínicos de los estudios prospectivos para el tratamiento de las crisis agudas laringias encontrando que todos los medicamentos tienen una respuesta superior al placebo y que las medias de tiempo en minutos para el alivio de los ataques agudos no muestran diferencias significativas en la mayoría de ellos pero sin embargo el uso del concentrado plasmático de C1 inhibidor puede actuar un poco más rápido que los demás, acá lo tenemos alrededor de los 15 minutos. El porcentaje de pacientes que requieren una reosificación para el manejo de las crisis es mayor en el C1 inhibidor plasmático sin risa por eso se utiliza para para las profilaxis. También el C1 inhibidor recombinante. Este fue un estudio para evaluar si el C1 inhibidor subcutáneo, que recordemos que hasta el momento está aprobada la aplicación intravenosa, ha alcanzado los niveles del C1 inhibidor plasmático y encontraron que cuando se administra el C1 inhibidor intravenosamente siempre va a haber un periodo de tiempo en el cual el paciente no va a estar protegido cuando disminuye la actividad del C1 inhibidor por debajo del 40% que es cuando más riesgo de crisis de angioema puede presentar. Pero que encontraron con la administración subcutánea que cuando se administra a una dosis de 1500 unidades subcutáneas de este nuevo agente que se denominó CSL830 no alcanzaba las concentraciones necesarias para evitar el angioema pero cuando se administró a dosis de 3000 unidades internacionales de manera subcutánea desde la segunda aplicación el paciente alcanzaba una concentración en estado estable del medicamento con una actividad funcional que siempre fue superior al 50% y cuando se administraba más de 6000 unidades internacionales fue mucho mayor el efecto. Este estudio todavía está en fase 2 y esperaremos resultados al respecto. Este otro estudio busca aumentar la indicación del inhibidor plasmático de la calicreina a manejo profiláctico con un agente que se denominó lanadelumab. Recordemos que el inhibidor plasmático de la calicreina en el momento solamente está indicado para las crisis agudas. Este es un estudio entonces de ensayo clínico fase 1 multicéntrico aleatorizado doble ciego placebo controlado y querían evaluar también la seguridad y perfil de efectos secundarios caracterizar la farmacocinética y la farmacodinámica y evaluar la eficacia de las administraciones subcutáneas de lanadelumab. Entonces hicieron varios grupos con administración de 30 miligramos, 100 miligramos, 300 miligramos, 400 miligramos y placebo. Se incluyeron 37 pacientes, 24 tuvieron el tratamiento y a 13 se les dio placebo y encontraron que con la dosis de lanadelumab de 300 miligramos al día los pacientes que venían con varios ataques pasaron de tener varios a tener cero en el periodo de administración del medicamento. Posteriormente y con digamos con un efecto prolongado y redujo el 100% la tasa de ataques. Sin embargo cuando se administró 400 miligramos, una dosis un poco mayor pues redujo en un 88% las crisis dado que solamente se presentó en un caso de angioidema. Otro estudio reciente ha querido evaluar la profilaxis del angioidema hereditario mediante la administración oral de un inhibidor de la calicreína plasmática que ha sido denominado el aboralstat. Esta es una pequeña molécula que inhibe la calicreína y se administró en un ensayo aleatorizado controlado de 24 pacientes. Se buscaba el desenlace primario que era el número de ataques adjudicado por diario de síntomas expresado en ataques por semana. Encontraron que hubo una disminución bastante significativa del número de episodios de crisis. Esto con una terapia aditiva que nos puede servir mucho para la herencia de los pacientes. ¿Por qué es importante la herencia de los pacientes? En este estudio realizado por Petraroli y colaboradores exploran los gastos generados en 17 pacientes que fueron entrenados para la autoadministración del C1 inhibidor. Se entrenan dos o más veces acerca de cómo autoadministrarse o autoinfundirse el concentrado del C1 inhibidor. Se observa una disminución neta en las hospitalizaciones dado que los pacientes reconocen bien el tiempo de administración y lo pueden administrar en un tiempo mucho más rápido. A su vez se disminuyen los costos indirectos por disminuir los gastos de viaje hacia el hospital. También hay una disminución de los días laborales perdidos o también días de estudio perdidos y hay menos visitas al servicio de urgencias. Entonces, para concluir, los pacientes con angioidema siempre deben ser estudiados para buscar la causa y en caso tal deben ser remitidos para manejo por el especialista. El angioidema hereditario es una condición muy rara que debe ser pensada en el contexto del paciente con angioidema hereditario o el paciente en el contexto de angioidema sin abones. Un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado puede salvar la vida de muchos pacientes que tienen esta condición. Nuevos tratamientos permitirán un mejor pronóstico al tener una más fácil aplicación. Muchísimas gracias.